Y la cooperativa agropecuaria y servicios múltiples de Rancho Arriba en San José de Ocoa denunció que la crisis provocada por el coronavirus está empujando a la quiebra a los productores de vegetales de esa provincia, por lo que pidieron la rápida intervención del Estado a favor de ese sector. El presidente de esa entidad, Sandy Herrera, dijo que agrupa a un total de 225 productores bajo ambiente protegido con una instalación de unos 2.800.000 metros cuadrados de invernaderos y cuya producción de vegetales está siendo afectada dramáticamente por la caída de la demanda debido a la crisis que vive el país. Herrera explicó que esos productores están afectados debido al cierre temporal de los principales mercados de destino de esos productos y también los hoteles. Actualmente tienen en producción 1.575.943 metros cuadrados, principalmente de pimiento morrón, tomate chino y también pepino persa.